bienvenidos en esta clase vamos a profundizar un poco más sobre la estructura de directorio acá tenemos el POM lo vimos en la clase anterior con las dependencias necesarias para trabajar en un proyecto web con timelift un proyecto simple todavía nada de base de datos ni ibernet ni jpa nada de eso todavía lo bajamos para más adelante pero por ahora lo básico y si nos fijamos acá tenemos maven dependencias las dependencias de maven que se descargan en el proyecto acá maneja todas las versiones que tenemos el starter timelift el springbook starter todas las versiones que se manejan de forma automática acá estamos usando en la última versión con timelift 3 acá tenemos la integración de timelift con spring spring 5 acá tenemos starter web que como había explicado incluye varias cosas el tomcat embeído incluye bueno el starter tomcat un montón de librerías spring web spring web ms todo lo que es el core de spring como aop o la programación orientada aspecto spring context spring beans en fin acá se maneja todo de forma automática las versiones no nos tenemos que preocupar solamente agregamos los springboot starter algo el componente por ejemplo web o devtools o timelift o data jpa en fin y todo lo demás se maneja por debajo lo segundo es el directorio src main resources acá tenemos la configuración application properties la configuración principal de springboot acá podemos sobre escribir cualquier configuración que viene por defecto viene vacío porque toda la configuración viene ya por debajo una configuración por defecto por ejemplo si queremos cambiar el puerto 8080 de nuestro servidor tomcat que está envidido simplemente con server punto port dos puntos y el valor por ejemplo 80 90 por poner un ejemplo y eso todo el por defecto bueno el 8080 si lo queremos cambiar acá colocamos el valor puede ser con dos puntos o podemos usar el igual da lo mismo dos puntos o el igual para el valor también es importante y hay que tener mucho cuidado es no colocar espacios en blanco después del valor por ejemplo 80 90 y un espacio en blanco este es un error muy típico que ocurre en el curso sin querer colocar un espacio en blanco en cualquier configuración no solamente en el server port sino que en cualquier colocan colocan un espacio en blanco colocan un espacio en blanco y eso se toma como un carácter más del valor y por supuesto que va a fallar ojo con eso sin espacio en blanco bien acá también vamos a configurar todo lo que es conexiones a base de datos el string de conexión el url por ejemplo las credenciales del motor el username el password el conector o el driver si estamos trabajando con mysql ahí vamos a indicar cuál es la clase driver y por supuesto también con internet con jpa el dialécto para el motor por ejemplo mysql dialecto y en fin podemos customizar nuestras configuraciones de conexión obviamente es algo que vamos a ver más adelante en el curso por ahora voy a dejar el puerto por defecto no lo voy a cambiar así que lo dejamos vacío a menos que tú lo quieras cambiar no habría ningún problema si quiere colocar otro puerto perfecto también tenemos la carpeta static y templates que se crean de forma automática cuando creemos el proyecto con timelift en static también después lo vamos a ver más en detalle pero básicamente van los recursos estáticos de la aplicación por ejemplo hoja de estilos javascript imágenes en fin cualquier elemento estático y templates bueno tal como dice el nombre es para guardar las plantillas las vistas de los controladores por supuesto de timelift cosas que vamos a ver durante el curso también tenemos y ya vimos también el src main java acá tenemos todo el código fuente las clases nuestros package acá tenemos el package base raíz muy importante la clase principal de sprint boot que es donde arranca la aplicación con el método main entonces esta clase con el método main va a ejecutar la clase estática sprint application que es parte de sprint boot y en el método run le vamos a pasar el nombre de la clase principal anotado con sprint boot application entonces sería esta clase punto clases este atributo nos entrega el nombre completo de la clase incluyendo el package bueno y también vimos la clase anterior esta anotación que era importante que tiene estas tres anotaciones principales sprint boot configuration básicamente para indicar que esta anotación es de configuración y se va a aplicar a la clase principal para habilitar la configuración automática y para buscar todas las clases de sprint que están anotadas con component con controller con repository con service en fin anotaciones que vamos a ver después para registrar estas clases como componentes o bins de sprint en el contenido quedan estos objetos guardados dentro de este contenido y luego se pueden utilizar inyectar obviamente en el caso del controlador queda registrado como un controlador como un controller y eso lo maneja sprint de forma interna luego tenemos el target cuando publiquemos y generemos el archivo yard a través de maven package después lo vamos a ver o maven install acá se va a crear el empaquetado el archivo yard que vamos a copiar y lo vamos a publicar después y lo podemos levantar a través del comando java menos yard también cosas que vamos a ver después acá hay muchas cosas que después vamos a ver estamos recién en la introducción eso sería lo más importante de nuestra estructura de directorio del proyecto después en la próxima clase vamos a crear el controlador es importante que el controlador siempre igual que cualquier clase de sprint esté dentro del package base acá así que por ahora quedamos hasta acá y nos vemos en la siguiente clase yo yo